Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Como siempre les pido, cuando hacemos cada video, el pedido simple y claro, suscríbanse, activen la campanita y síganme, que siempre estamos subiendo muchísimo contenido para que lo puedan disfrutar. Ganó, gustó, goleó y humilló. La noche de este 2 de febrero del año 2024 será recordada como la noche del baile, como la noche donde por lo menos a Insúa se demovió toda la estantería. Veremos si este resultado termina siendo consecuencia de una posible renuncia. Cuando en este canal te adelanté que hasta que lo podían echar a Insúa por las diferencias irreconciliables que tiene con el presidente de San Lorenzo por un lado y con Néstor Ortigosa por el otro. Pero hoy vengo a hablar de fútbol, vengo a hablar de lo que pasó en la cancha. Ya habrá tiempo para analizar según la decisión que tome o no el entrenador de San Lorenzo. Ojalá que no, porque entiendo que también es gran responsable de que San Lorenzo siga la primera división y esté clasificado en la Copa Libertadores de América. Por un lado jugaba un equipo como el de Racing, que tiene serias aspiraciones a poder quedarse con este campeonato de la Copa de la Liga. El equipo que más y mejor se reforzó en este 2024. Y por el otro lado, la miseria misma. Que es este equipo de San Lorenzo, que tiene un nuevo presidente, que se encontró con un montón de deudas, que está sorprendido por las mismas. Que este técnico le pidió cuatro jugadores. Solamente llegó Ferreira y los otros que llegaron, algunos libres, algunos no con el consenso del cuerpo técnico, no son justamente los que pidió y el entrenador siente que no son un salto de calidad. Eso, todo lo que estoy notando, se notó hoy muchísimo en la cancha. Se notó porque Racing tiene un jugador como Quintero, que es distinto para el fútbol argentino, tiene un jugador que te pone mano a mano con el arco cuando parece que no va a hacer nada. Encontró hoy en Maravilla Martínez, un delantero que supo definir, que no anduvo tan bien en el encuentro anterior, que había jugado en La Plata, hoy se le dieron todas. Hay que hablar que Maravilla Martínez no es el mejor delantero del fútbol argentino, no es un delantero descomunal, sino que la defensa de San Lorenzo Almagro hizo todo lo posible para que este muchacho pueda convertir, como la Roca Sánchez, en el primer gol, que vino un centro llovido del costado izquierdo de Rojas y en vez de despejarla con la derecha, como trató de hacerlo, terminó pegándole la pierna izquierda, dejó la pelota muerta y en el área chica el arquero duda en salir y ahí Maravilla dio un zurdazo. Si fuese el boxeador, noqueó al arquero y le dio al conjunto de Racing el primer gol. Ahí el partido empezó a cambiar. La lluvia fue clara protagonista del encuentro porque de los dos lados cerraban, de los dos lados había presión en la alta, el partido era de ida y vuelta, pero desde el gol a Racing le salieron todas y a San Lorenzo ninguna. San Lorenzo empezó a tener muchísimos errores infantiles como el del gol, uno atrás de otro. Esto hizo que, desde el juego, desde la confianza, desde la templanza, Racing empieza a hacer muchísimo más, empezó a no perdonar, empezó a convertir y el resultado termina siendo justo. Pero el primer gol se lo encontró Racing, insisto, en un partido parejo donde Arias tuvo una jugada que sale mal, un rebote al medio que no se debe hacer, San Lorenzo no aprovechó, lo único bueno que tuvo San Lorenzo en el primer tiempo fue Ferreira, fue Braida y no mucho más. Yo había contado en SEF, en la semana, que Remedio está 5 kilos arriba y que la idea del entrenador de San Lorenzo de Almagro era correrlo, que lo pensaba recién para el clásico en la fecha número 7 ante Huracán, que aún falta. El tema es que los que están jugando hoy no convencen al entrenador, no es que mi información era falsa, sino que tuvo que redireccionar el proyecto, cambiarlo y de otra manera tratar de ocupar espacios en la mitad de la cancha. Se notó que Remedio está lento, se notó que Remedio está mal, se lo ve mal a la Roca Sánchez, se ve mal a muchos jugadores de San Lorenzo de Almagro. De verdad, se salva Braida, se salva Ferreira, entró en el complemento el Perro Barrios, salió Tarragona que algunas cosas había hecho bien, había dejado algunas pinceladas. El tema es que el doble 9 con una mitad de cancha que no los provee de juego, no les hace llegar la pelota limpia, era medio al pedo. Entonces, con Barrios y Ferreira, San Lorenzo tuvo un poco más la pelota, lastimó un poco más, pero no creó situaciones claras, claras de gol. Claras no generó San Lorenzo. Estamos hablando de que San Lorenzo, como le pasó a Beres el otro día, sufrió una goleada ante un equipo par, ante un equipo clásico, desnudando todas sus falencias, desnudando todos los problemas internos que hay. Y yo decía en el relato, che, le están haciendo la cámara el técnico y Guido acertadamente, gran comentarista Guido Frank, me termina diciendo, no, es lo que tiene, es lo que hay. Yo creo que era menos penoso de que nos hayamos mirado y le hayamos dicho de estar haciendo la cámara. No, pero es lo que tiene. San Lorenzo tiene una Copa Libertadores enfrente. Insúa la quería pelear, Insúa quería un equipo competitivo. Alguno me dirá, Lucas, San Lorenzo tiene un campeonato interno para salir de las deudas. Seguro, pero no hay mejor manera que salir de las deudas que ganando, que encontrando un equipo, que pasando de fase de la Copa Libertadores, a ustedes ven a este equipo de San Lorenzo compitiendo a nivel internacional. Por el otro lado a Racing le llueve como en esta noche de los delanteros. No lo tiene a Carbonero, no lo tiene a Roger Martínez, encontró en Maravilla Martínez un 9 que no perdonó, insisto, lo vi muy mal el otro día de La Plata, mejoró muchísimo, lo habrá laburado costas en la semana. Maxi Salas tuvo un mano a mano increíble, desparramó al arquero, lo hizo chapotear por toda la área mojada, pero terminó definiendo mal, lo veo un poco bruto, Alex Olbois que no pudo terminar convirtiendo, me gustó mucho Rojas por el costado izquierdo, Solari en el primer tiempo me gustó, hizo hasta un gol Mura muchachos, de los más resistidos en Racing. En el relato dije, hasta Mura hizo un gol, increíble, hasta Mura terminó convirtiendo un gol para darle a este Racing una goleada que no va a olvidar. Rápidamente me acordé aquella vez que Chanchi Esteves le hacía así a Zaja, que Zaja se lo quería comer, que no me acuerdo si Bereneto o Tití Fernández en aquella época le acercaron el cocurucho y dijo, ¿a quién le dedicás el partido? A Carlete que es un cornudo. Bueno, hace mucho tiempo que Racing no le ganase a San Lorenzo, un rival directo, un clásico, lo humilló, lo hizo arrastrarse por toda la cancha, lo humilló, desnudó todas sus falencias y este resultado es un resultado saca técnicos. Si a San Lorenzo lo estuviese dirigiendo otro cuerpo técnico sin tanta referencia, sin tanta importancia y sobre todo siendo un salvador como es Rubén Darío Insúa que lo hizo zafar de esta situación de descenso directo a San Lorenzo y que lo terminó potenciando en aquella liga que hizo un colchón de puntos y lo metió a la Copa Libertadores, estaríamos hablando de que hoy San Lorenzo estaría sin técnico. Yo creo que la dirigencia no va a tomar ninguna decisión que va a depender de Insúa de creer en este proyecto de poder sentirse cómodo trabajando con Moretti de poder sentirse cómodo trabajando con Ortigosa de que lo dejen decidir. Hay algo que contamos mucho en este canal quien negocia el contrato con Insúa es Ortigosa y le prometió una cifra que Moretti se agarró la cabeza. O sea, Moretti le dio el fútbol a Ortigosa y Ortigosa negocia cosas que San Lorenzo no puede pagar. No voy a decir la cifra. No me parece correcto. Que se la merece Insúa se merece todo. Ahora, ¿cómo está manejando las finanzas a Lorenzo de Almagro? Que estaba para charlar otro día. Lo sé yo, ¿no lo sabe Insúa esto? Que le están garpando un suelo que no le pueden garpar. Ahora le garpan porque también le hicieron trascender que cuando lo debían cuatro meses no se quejaba. El tema es que el tipo ya fue bombero. El tipo está parado en un semáforo haciendo malabares desde que llegó y se le están acalabando los brazos. Necesita tener un equipo Insúa que esté acorde y a la historia de un equipo grande como San Lorenzo que pueda competir no ganó de lo que va del campeonato. Perdió dos y empató dos. Racing por otro lado aquella imagen desdibujada de la primera fecha que terminó perdiendo mal logró acomodarlo goleó a Tigre con mucha autoridad en su propio estadio. Yo creo que tuvo muchas falencias en la plata contra un equipo serio como estudiantes con esa línea de tres con Sosa que es medio campista tirado atrás que invita a pensar Basso está firme Rubio es muy chico a veces se equivoca pero con esto no alcanza por ahora para el campeonato local. Racing no extraña a Sigali hay que ver cuando empieza a competir en Sudamericana campeonato local y Copa Argentina tiene muchos nombres pesados afuera Racing por ahora le alcanza y el otro día la sacó a Barata y hoy como el otro día ante Tigre se encuentra con un rival con muchos problemas internos con desatenciones por todos lados y supo aprovecharlo estoy en condiciones de decir que Martín de Michelis dejó ir al mejor jugador del fútbol argentino lo de Quintero es impresionante es un tema de contagio se fue Quintero y Racing dejó de tener la pelota alguno que no entiende tanto de juego dicen che juega caminando no cambia el ritmo tiene una pegada formidable tiene la cancha acá te mete un pelotazo te deja mano a mano de Michelis no lo quiere porque tiene olor a Gallardo todo lo que tenga olor a Gallardo de Michelis no lo va a querer y el hecha de River ve a Quintero en Racing y es como ver al amor de su vida de la mano con otro el tipo que le hizo el gol que más felices lo hizo en los últimos años así están las cosas país diría un famoso conductor ganó Racing goleó humilló hizo lo que quiso San Lorenzo es un mar de problemas es un tsunami de problemas que hay que ver cómo surfea la ola durante esta semana y cómo puede terminar evaluando sus problemas les mando un abrazo grande gracias a los que escucharon la transmisión o el abrazo Antelmo o en este canal como siempre les digo aquí hay entrevistas aquí hay transmisiones aquí hay programación en vivo hay reacciones hay informes vinculados al fútbol y la política nos metemos en la rosca nos metemos a hablar de los colegas hay absolutamente de todo solamente activa la campanita y seguime no te pedimos guita no te pedimos membresía no te pedimos nada te pedimos que banque los trapos estamos siendo ya 9.500 estamos rumbo a los primeros 10.000 abrazo grande y te veo que estés bien y te veo